Hola a todos desde Café Rehacer Spirit y hoy vamos a tratar un tema que no os soléis preguntar mucho, sobre todo porque viene directamente relacionado con el mundo de la customización. Este tema ya lo hemos hablado, pero lo vamos a seguir explicándolo más en detalle para que quede todo bien claro. Partimos sobre esta moto, por ejemplo, una BMW R50 barra 2 de los años 60. ¿Qué se puede y qué no homologar? Mejor dicho, ¿qué hay que y qué puedes prescindir o evitar homologar? Muy fácil, ¿qué puedes colocar en la moto que no tengas que homologar para pasar ITV? Puños, asiento, es decir, cambio de puños, retapizado de asiento. La verdad que la normativa, por lo menos en nuestro país, es muy severa y cualquier cambio en la motocicleta deberá notificarse. Por ejemplo, si cambiamos el manillar, ponemos uno más estrecho, ya las medidas, el ancho total de la moto variaría. Entonces, por estas nuevas medidas, habría que notificar su cambio. Si cambiamos el faro, aunque coloquemos uno con marcaje europeo homologado, también hay que notificarlo. Si recortamos el guardabarro, pues también hay que notificar las nuevas medidas. Otro punto muy importante. Esta es una moto biplaza. Como veis, tiene asientos aislados del conductor y del pasajero. Si quisiéramos hacer una customización bober sobre esta moto y de aquí para atrás, queremos convertirla solo en monoplaza, podemos prescindir de guardabarros que viene con el soporte del asiento. Todo esto se iría para afuera. Ponemos el catadre óptrico, la luz de freno, todo centrado, por ejemplo, aquí que habría espacio, y la matrícula mismamente de un soporte lateral tras rueda, porque tiene que quedar siempre tras rueda justo en la mitad. No valen ya las matrículas laterales. Esto desde el año 2008, si no recuerdo mal, hasta el 2008 se podían hacer laterales, que había muchas Harleys con matrículas en un costado, y ahora siempre han de estar justo en el centro tras la rueda. Pues bueno, muy importante. Customizamos esta moto monoplaza, retiramos el asiento del pasajero, la homologamos y queda una plaza en papeles. Pues bien, ya queda la moto en papeles, de una plaza de por vida. ¿Cómo se conseguiría volver a dos plazas en papeles? Habría que contactar con la propia marca, con BMW, y ¿sabéis qué caso hacen a este tipo de consultas? Cero. Nunca vais a conseguir retornar la moto a dos plazas. Así que nosotros, por este motivo, siempre recomendamos homologarlas biplaza, realizar dos asientos, se pueden hacer extraíbles, pero mucho cuidado con este tema, ya que los fabricantes hacen caso omiso, nulo, a este tipo de reformas. Entonces, en resumen, ¿para qué te animas a modificarla? Monoplaza, si es que luego tenemos que haceros caso a todos vosotros para convertirla a bi. Pero bueno, seguimos con el tema. Pasamos al ordenador, estamos en Google, CRSS, Wordpress, homologaciones, acabo de escribir, que a cerrar el Spirit serían las iniciales, y tenemos aquí presupuestos, ha entrado también un enlace a nuestra web, pero bueno, este sería el principal. En Wordpress, homologaciones, tratamos el tema. Abrimos la pestaña, y como veis, también tenemos aquí vídeos de YouTube, varios, pues aquí hablamos, acudimos a ITV, trámite final, proyecto de homologaciones. Un vídeo de casi 20 minutos, pero bueno, es muy interesante, y tiene contenido, pues eso, interesante. Homologaciones. Punto número uno, ¿cómo empezamos? No os precipitéis, hay mucha gente que coge, bueno, es que todos, ¿no? Yo creo, cogemos el proyecto con muchas ganas, y que tenemos ganas de desmontar la moto, de cortar el subchasis, de instalar el nuevo depósito, nuevo asiento, etc. Pero mucho cuidado, porque no solo hay que colocar recambio homologado, sino que hay que colocarlo homologado, y en un sitio adecuado de la moto, respetando unas medidas, unos ángulos, unas distancias, etc. Entonces, muy importante, estar al día del manual de reformas, o si no lo estáis, o estamos, consultar con un profesional, es decir, una ingeniería, ingeniero o taller especializado, como podemos ser nosotros. Que nosotros, ya sabéis, dentro de nuestro tiempo y posibilidades, estamos encantados de ayudar, que siempre estamos dando respuestas y consejos y ayudas en YouTube o por mail. Y, bueno, esto sería un resumen del tema homologaciones. Siempre lo enviamos a nuestros interesados para que estén al día. La verdad que hoy en día, y cada vez más, las exigencias son más severas, y en las ITV también no se les pasa por alto casi ninguna reforma. Están ya muy habituados, tenéis que tener en cuenta que están 8 horas al día viendo motos, viendo coches, y ya saben lo que hay. Entonces, es muy difícil engañar a un ITV o a un inspector. Por supuesto, se pueden hacer los despistados, quieren no trabajar o estar a un ritmo más tranquilo, pero por poder, os podrían echar para atrás con cualquier reforma. Bueno, seguimos. Listo, varios puntos de que no se puede homologar, los filtros de potencia, esto debería modificarlo. Bueno, lo pongo entre paréntesis. Sí se puede modificar, pero sale carísimo, porque hay que hacer una prueba física, llevar la moto para pruebas dinámicas, etc. Entonces, directamente nosotros lo que decimos es que no se pueden homologar. Digo, carísimo, esta prueba supera los 1.000 euros y diría que cercana a los 2.000. Es una burrada. Si alguno sabe homologar de manera más económica, que lo diga abajo en los comentarios. Distancia entre ejes. No puede modificarse. Cortar el chasis no. Subchasis es otro punto. Sí puede modificarse. El característico cierre en U final sí puede hacerse. Y peoras, que bueno, esto es un punto lógico, pero hay que reflejarlo. Por ejemplo, tenemos una Yamaha R1 con unas horquillas invertidas súper gruesas de 52. Pues no nos van a autorizar poner unas horquillas de una moto clásica del año 70 para hacer una customización retro. Retro. Entonces, bueno, se admiten mejoras y no peoras. Recambio homologado siempre. Con homologación europea no se acepta. Con homologación americana no se acepta, quiero decir. Y a descolocarse con homologación europea siempre. Aquí una Scoopy que customizamos. Esto es una Honda Scoopy 80 con el chasis azul. Los puntos que se incluyen en la homologación. Y bueno, esto sería todo el resumen. Entonces, fijaos hasta qué punto va esto. Que si vamos con esta moto, que está estrictamente original, decidimos colocarle una cúpula, aquí, un poquito, una cúpula pequeñita. Hay que homologarla y esto, por ejemplo, se hace en la propia ITV. Serían como 15 euros. Cierto que un proyecto, como sabéis, es mucho más laborioso porque hay que contactar con un ingeniero. El laboratorio, firma de taller especializado. En nuestro caso, este tercer punto, únicamente homologamos nuestras motos, que las hemos hecho en el taller. Sabemos cómo están hechas. Porque al final una firma de taller es una responsabilidad. Toda firma conlleva una responsabilidad. Entonces, no podemos firmar proyectos ajenos. Y por último sería el cuarto paso, acudir al ITV para el pago final. Que analicen el ITV, el ingeniero del ITV, todas las reformas de la moto. Y ya con ello tendríamos la moto homologada en papeles. Entonces, bueno, para que veáis hasta qué punto no se pueden realizar reformas y evitar homologar, que hasta mismamente la convocación de una cúpulita requiere ya de su aprobación. Entonces, bueno, nosotros qué recomendamos si una moto se customiza. Por ejemplo, vamos a pasar a la XV7,5. La customizamos, imaginaos, solo manillar y el guardabarras. Hay que homologarla en cambio de medidas. El manillar estaría más bajito y también algo más recogido que la moto original. El guardabarros no tiene tanta importancia como el manillar, pero en ambos casos habría que homologar. ¿Cuánto cuesta homologar esta moto? Pues en nuestro caso diríamos, ya que estáis, modificarla un poco más, ya que el trámite va a ser el mismo. Como ingeniero, laboratorio, firma de taller e ITV. Va a salir un poco más caro la homologación de 10 reformas que, por ejemplo, realizar dos reformas. Entonces, bueno, ya que os metéis al lío, en nuestro caso siempre recomendamos abarcar una serie de reformas considerable que no centrarnos en dos. Porque si homologamos dos y luego hacéis un asiento y un soporte de matrículas y un nuevo velocímetro, es decir, vamos un total de cinco reformas, habría que volver a homologar. Entonces, también avisar que cuando hayáis hecho una moto a medida o os la hayan hecho en algún taller, confirmad que la moto esté 100% a vuestro gusto. Porque si queréis hacer una reforma futura, habrá que re-homologar y será un gasto que se podría haber evitado directamente. Esta moto, como veis, para homologar le haría falta colocar espejo retrovisor a un lado, al otro, el escape es bastante sonoro. Y si quisiéramos homologar la biplaza, que con este asiento se podría, ahora está monoplaza, tenemos estriberas retrasadas y faltarían las estriberas del acompañante, habría que colocar una cinta del asiento, estriberas para el pasajero y de esta manera podríamos justificar la doble plaza. Ahora, como está, con las estriberas para un solo conductor y sin ningún reposapiés para el pasajero, únicamente quedaría la opción de homologarla monoplaza. Por ahora la tenemos sin homologar esta moto, ya que tenemos al país vecino, Francia, bueno, también está Portugal, que en ambos países se libran de homologaciones, pero únicamente para motos, no tienen ITV para motos. Entonces, bueno, como tenemos consultas de Francia que estamos al lado, es posible que esta moto finalmente se venda para Francia y no vamos a incurrir en el tiempo ni gasto para homologarla. Tenemos el trámite iniciado y sabemos cómo hacerlo, pero por ahora está en stand-by, está parado. Entonces, bueno, el resumen de este vídeo era para daros una notificación, cautela, estar informados, y prácticamente cualquier reforma habría que abarcarla, habría que homologarla para poder circular legalmente. Así que eso sería. Y cualquier cosa ya sabéis, abajo en comentarios, sin problema, y os responderemos. Un saludo. Un saludo.